Jorge Lara aviso a la comunidad, ya no se perseguirán ni castigarán a quienes roben bienes por un valor de hasta 51 mil pesos sin violencia, procure cuidar y reforzar medidas de seguridad sobre sus bienes, el gobierno no se hará responsable, ley de amnistía, ¿cómo ve? Nada más para que vaya viendo el tamaño de la gran estupidez que va a hacer el gobierno con la ley de amnistía, va a soltar a todas las ratas que roban el celular, que roban en el metro, a los que se suben en la micro, todos esos los van a liberar, a ver si vuelve a votar por estos idiotas, nada más, bueno. Tengo a alguien que conozco, no voy a decir el nombre por supuesto, que tiene una familia grande, muy numerosa, y todos, salvo esta persona que conozco, todos votaron por López, y a todos los han asaltado en la micro, a cada rato hay problemas, etcétera, y no abren los ojos, no, bueno. ¿Qué más tenemos? Precisamente sobre este tema de la ley de amnistía, mire, con la incertidumbre por la aprobación de la ley de amnistía, el presidente Obrador explicó que su iniciativa solo considera a personas pobres y humildes, o sea, los pobres y humildes pueden robar lo que quieran, ¿eh? No chinguen, que al cabo no les va a pasar nada. Siempre y cuando roben hasta 50 mil pesitos, no más, pueden seguir robando. Hágame el pinche favor. ¿Qué es eso? ¿No es una gran afrenta a todos los mexicanos? ¿No es una chingadera así gigante? No tienen madre. Dijo que la gente humilde, pues le van a otorgar el perdón, y que sea posible su liberación, siempre y cuando los delitos por los que se han acusado no sean graves. ¿Y cuáles son los delitos no graves? Pues robar un celular, llevarse de su casa todo lo que se puedan llevar, ¿sí? Asaltarlo en la micro, trobarle su auto, etcétera, etcétera. No mamen. Cabe recordar que el pasado domingo, 15 de septiembre, el titular del Ejecutivo envió una propuesta de amnistía para dejar en libertad a todos esos ratas. El documento busca que personas de comunidades indígenas principalmente fueron acusadas de delitos contra la salud. O sea, todos los narco... ¿Cómo se le llaman? Los narcomenudistas. Las esposas de los criminales y de los narcos, que ya ve que las señoras viven como reinas, ¿no? Y saben que el marido, pues no trabaja, sino que roba. Ah, pues las señoras felices. Y cuando los agarran, las señoras dicen, perdón, yo no sabía que mi marido se dedicaba a esto. No, güey, ¿y entonces de dónde salía tanta lana? Y los viajes a Europa y los viajes... No mamen. Ah, no, pues las señoras, para afuera, ¿por qué? Pues porque les mintieron. Los maridos, que son bien malos, les mintieron. Y los pobres, mexicanos pobres, pobres pendejos, perdón, pero pobres, ¿no? Andan, robe y robe. Y le llevan a la mamá a fiesta y le llevan esto. Y la mamá no sabe. Y cuando les agarran al hijito, ¡ay, pobrecito de mi hijito! Es que lo obligaron a robar. No mamen, en serio. Dígame si no es no tener madre. ¿Se acuerda de los spots? Mañana los vamos a tener. A ver si mañana rescatamos spots de estos que decían te robé y perdóname, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan que hoy están regresando? En estos días salieron muchos. Acuérdense de los spots que decía un ratero yo te robé y me perdonas. ¿No? ¿Se acuerda? Se hizo realidad de ese spot. Esos spots se hicieron realidad. ¿Cómo ve? ¿Qué huele? ¿No que no era un peligro para México? ¿Y qué van a decir la señora Aristegui? ¿Y qué van a decir todos esos fascistas? No, bueno, no tienen madre. ¿Qué más tenemos?